Esta canción habla del amor Porque hay tantas formas de decir te quiero, ¿verdad? Un ¿Cómo estás? Un ¿Buenos días? Un ¿Se te quitó el sífilis? ¿Estás mejor de las hemorroides? Esta historia de amor habla de un tipo que no tiene el poder monetario Pero le da algo a esa chica que es invalorable para ella Que no es BPH No, 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 vamos, dice Tengo dinero en el banco Ni billetes verdes para pagar Pero tengo un amigo en el Saime Con el que siempre tú podrás contar No tengo carro ni moto Ni una patineta para pasear Pero tengo un amigo taxista Que no tiene problemas para fiar Mi ropa es de traqui Porque más puto no tengo pa' comprar Pero tengo una tía que cosa Y la ropa queda criminal No tengo luz ni agua Con un tobito tú te puedes bañar pero tengo un amigo con planta, con el que siempre te voy a alumbrar, me podrá faltar un diente, no pronuncio bien la R, me tumpí cuando camino, pero te doy donde, 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 dale, aquí está mi nombre, te doy donde, te doy donde, te doy donde, te doy donde, señores, así arrancamos el episodio de Techo 3, el día de hoy, un aplauso, por eso queríamos un maracucho acá con nosotros, porque los maracuchos siempre saben hacer algo diferente a los demás, no soy el pollo prito, soy como el gavilán moro, así mismo, señores, está con nosotros hoy Néstor Moro, un aplauso para él, por favor, maracucho para el cojoño, maracucho para el cojoño, como siempre, de aquel lado el Che Gaetano, que lindo verme, así mismo, y Brainer, bien, que, Brainer, Zambrano, bien, como es que te dicen a ti, la tita, eso, eso, muy bien, señores, así arrancamos, por supuesto, no sin antes recordarles que abajo, hay un botoncito rojo que dice suscribirse, denle rápidamente ahí, también puede dejarnos su comentario, que los leemos absolutamente todos, y recuerden darle, si les gusta el programa, en la manito que está así, no en la que está así, ok, por supuesto, esto es una producción de Peri, contenido, aplauso para eso, por favor, y hoy estamos muy felices, porque aunque no hemos comido, sabemos que vamos a comer muy bien, porque estamos desde Mañongo, en Valencia, en las instalaciones de Figos, Pepitos Howe, un aplauso para ellos, por favor, y bueno, como esto es un web show de chistes, ya hicimos música, arrancamos con los chistes, arranca pues, tú mismo, ustedes saben, bueno, los que saben, los que conocen, y que han visto mi show, saben que yo me meto mucho con los chingos, ajá, ¿yo me meto mucho con los chingos? sí, no es que me meto, sino que los chingos me dan mucho más... boquinetos, eh, sí, gangoso, hay como varios boquinetos, bueno, llega la maestra de la escuela, niños, hoy vamos a hablar de refranes, ok, y empieza una prueba, sí, improvisada, esas pruebas que llaman, María, empieza el refrán y ustedes lo terminan, María, Árbol que nace torcido Y la carajita Nunca se triunfó Andereza Muy bien, María Es muy bien Jesucito, ven acá Sí, maestra Acaba ya regalado No se le mira el colmillo Muy bien, muy bien Y le dice al chingo Chingo Porque le decían chingo Claro, porque era el chingo de bola Chingo, ojo por ojo Y el chingo, ¿qué? ¿Ya entiendes? ¿Cuándo? Yo no soy así Mira, tú sabes que hay uno de chingo Es un chingo que trabajaba De asistente De camionero El carajo era el ayudante Pues de verga, se bajaba Dale, dale Yo, vamos Y coño El camión era un maracucho Esto que pone su camión bello No jodas Le pone calcomanía Peluche La vaina eso El tablero de peluche Con perritos Eso que hacen así Unos piolines Unas hamacas guindando Luces le Luces verdes Luces naranjadas Una vaina maracucho Tú sabes, coño Y cuidaba su carro Y lo limpiaba Y lo lavaba Y un día el carajo Iban abajo a una mercancía Y se tenía que meter Por un callejóncito Y le dice Coño chingo Bájate Y me vas avisando Por favor Y arranque Y empieza a echar para atrás El tipo Y el chingo atrás Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Y de repente El tipo siente Que el camión Se le empieza como a trancar Y se baja Y cuando ve Reventó toda esa mierda Por fuera Y dice Marga, mardito Vos estás loco Coño Me decía que le dieron un poquito Y mira como me coñetaste Todos los bombillos del camión Y dice No, no Yo te dije Que ibas partiendo Un poquito Otro poquito Otro poquito Un chingo Que yo sé que tú te sabes No, los chingos se agotaron Un chingo Todavía ha quedado uno muy bueno Yo me sé uno Que lo tengo que contar No me puedo ir de aquí Si no lo puedo Ok Vamos con galletano Que no va de chingo No, no Ah, pero igual Tú sabes que a mí Miren lo que yo hacía Cuando comencé Cuando comencé En este peo Y que hacer reír Yo contaba Unas vainas Horribles Yo contaba Un chiste De un tipo Que se metía Con una gorda Era el líder Del grupo Y la gorda La gorda Una gorda Una gorda Trabajaba O sea Tenía que pasar Por frente siempre A los jodedores Y el líder Cuando la veía Así Viene la gorda Viene la gorda Un Ahorita que estábamos Un, dos Un, dos Tres Y todo Gorda Tetona Gorda Manteca Con el cuero De tus tetas Vamos a hacer Unas maletas Y todos se cagan La risa Y la pobre gorda Coñoe madre No joda Este calvo Coñoe madre Llegaba al trabajo Triste otra vez Mira bien la gorda De regreso al trabajo Gorda Tetona Todos los días Esa yuca Y ahí llega la gorda Al trabajo Coño triste Arrecha Ostinada ¿Qué te pasa? Que no sé No estás rindiendo En el trabajo Vienes triste Tienes que contarme Ese coño Que un coño Madre calvo Que es el líder Allá de la cuadra Cada vez que yo paso Gorda Tetona Gorda Manteca Entonces la tipa Le dice Coño Pero cuando te diga eso Cuando te canten Tú cántale esto Coño Está fino En efecto La gorda Se levantó temprano Cuando va camino Al trabajo Ahí en la gorda Gorda Tetona Gorda Mante Con el cuero De tu teta Voy a hacerte Una maleta Y la gorda Se le paró Al calvo así Calvo Marico Coño De tu madre Con los pelos De mi cuca Voy a hacerte Una peluca Recuerde Dije cuando comencé Las mujeres No se afeitaban En esa época Por eso es que es válido El chiste Y la gorda Está bien Y la gorda Que no sea clara Ya hace ochenta y pico De años Es importante Recordarles Que al llegar A los veinte mil Suscriptores En youtube Haremos un show De techo tres Literalmente Al desnudo Es decir Los tres que estaremos aquí Estaremos completamente desnudos Así que no se olviden De darle suscribir Mira que yo tengo Un chiste Ajá De chingo Que nos los ofreció mucho Llega el chingo Un agropecuario Y el carajo Llega y que Mira ¿Cómo es la vaina? Oye papi Estamos recibiendo Una alcancía ¿Por qué no te practicas Y esa verga Unas dos o tres semanas Porque no te estoy entendiendo Ok Ok A las tres semanas Mira No quiero Oye Estamos cambiando de turno No te estoy entendiendo Practicito unas tres semanas Más Porque No te estoy entendiendo Muy bien Ok El carajo se va Ay que solo tuvo Tres semanas Tres semanas Más Coño Después de no jodas Casi tres meses Llega el chingo Ajá Coño ¿Qué es lo que tú quieres? El chingo Quiero Un hilo De alpiste Coño Un kilo De alpiste Coño Marico Me hubiese dicho Te voy a poner Ya para tomar Ya lo que será Dice el chingo Ahora Te lo meten Por el culo Porque marito Que me murió El chingo Yo no sé Porque a mí me encantan Los chingos En plazas de toro Porque hay muchos O sea O hay varios Y me acuerdo De una plaza de toro Coño Hay un carajo Que quiere ser torero Coño Yo quiero ser torero Y lo meten En las clases de torero Mira aquí está El manolete Y el manolete Venga mijo Que yo lo voy a enseñar Coño Y empieza En la capota La colocas de este lado Y cuando viene el toro Hace la muleta Lo importante Es que recuerde Es que siempre La muleta A la altura De las pelotas Coño Y el carajo Practicando todos los días Le tiraban un torito Y la bicicleta Y ole Ole Y el manolete Así es Recuerda la muleta Súbela Súbela No te la bajó A la altura de las pelotas Bájala A la altura de las pelotas Siempre con ese huevo Bueno lo cierto Es que el tipo Le van a tirar su primer toro Una plaza de toro Coño Vas a abrir el cartel Coño La emoción Y la vaina Y el manolete Yo voy a estar acá Y desde acá Te voy dando instrucciones Listo No jodita Así Y de repente Sueltan un hijueputa toro De 1500 kilos Aquella vaina Botaba humito por la ney No jode Ese muchacho Se cago Y el toro Y el manolete Coño Baja la muleta La muleta Y el toro Otra vez Coño Baja la muleta A la altura de las pelotas A la altura de las pelotas Y otra vez el toro Coño Que a la altura de las pelotas Y le dice Coño marico ¿Y dónde crees que la tengo? No joda O sea que me puse una franela Y no puedo ser borracho No si puede Pero con franela O espelúcate La cara la tienes La cara la tienes Antes lo hacía Exacto Borracho Pelando bolas Se mete por una urbanización Arrichísima Quintas mansiones Y toca la puerta Sale un tipo Una bata Que se veía Arrichísimo Ciudadanos Buenos días Disculpe Aquí donde usted me ve Yo soy un hombre trabajador Pero hace tiempo Perdí el trabajo Como está la situación En el país No sé Si usted me puede dar algo El tipo le dice Disculpe Lo primero que escuché Es que usted es un hombre trabajador Sí, usted es un hombre trabajador Bueno Muy bien Me parece bien Usted perdió su trabajo Espera un momentico Se le aparece con una lata De pintura verde De aceite Y una brocha Le dice Tenga Gánese el sustento Pínteme el porche Y el borracho Ah, ok Está bien Está bien Se fue el borracho A las tres horas Volvió todo lleno de pintura Pintura aceite Le tocó el timbre Como Otra vez Ajá No joda Esto quedó a mí Ni un mono Le costaba Tres manos Esa mierda Esa vaina Quedó de pinga Ahí estaba Se ganó su dinero Y le da plata El coño Gracias Y cuando se vuelve Le dice Mire, disculpe Usted tiene una confusión Eso no es un porche Es un Mercedes, ¿ven? Loco de bola Hablando de loco Hablando de loco Aquí al manicomio Y llega un director nuevo Al manicomio, ¿no? Carajo Se asoma así al patio Donde sueltan a los locos Y está un loco Pegado de una pared Todo el día Llega un pegado de una pared Ahí sí Me dijo Todas dos horas Tres horas Cuatro horas Al día siguiente Bueno, está Siendo su ronda De loco Bueno, llega Va al patio Y está el tipo Pegado a la pared Todavía Así fue una semana Y lo sigue La semana siguiente Le dice Voy a salir Esta intriga Carajo está pegado A la pared Así como Escuchando Y se baja Al patio Y se le para Enfrente al loco Y pega A la oreja También de la pared Y pasan 10 minutos 20 minutos Media hora A los 40 minutos Le dice al loco Oye, ¿para qué no se Escucha nada? Y el loco le dice Y eso es todo el día Marico Todo el día Tú tenías uno de loco Ah, ah, vas a brincar Para acá otra vez Carajo todas las mañanas En su trabajo La parada de autobús Y atrás Atrás de la parada Un manicomio Un manicomio Un muro grandote Y ese manicomio Y entonces En eso el tipo Está parado así Y oye Y voltea Y estaba un loco así Y el carajo Mierda Ese sí está loco O la huevo Y seguía la vaina Esperándolo todo Y güey Y güey Se va para su trabajo Regresa Al día siguiente Otra vez el tipo Se para Y el tipo Mierda Murecito Un día esto Lo voy a joder Uno de esos días Que se paró en la parada Lo va cazando Y cuando lo va Está viendo trabajo Y en lo que el tipo Se asoma El carajo le hace Y el loco hace Y se viene El hijueputa loco Para abajo Y cae Y se mete ese coñazo El tipo Coño Marico ¿Qué te pasó? Y dice Coño Eres una mierda Yo nunca te disparé A pegar Mira tú sabes que Hay dos amigas Dos amigas Que se van a arrumbir Marica Esos son locas Ah Esos son locas Vámonos de arrumbas Sí Marica Ya juega Ladies Night Vamos a beber No joda Llegaron un bar Se empezaron a callar Palo No joda El bartender Le dice Mira son las once Ya las once Se acaba el Ladies Night No joda Dame cuatro tequilas Esa mierda Marica No te bebas el tequila Cállate No joda Y se meten Aquella pea A las dos Marica Qué reto No joda Qué pea tan bueno Los hombres son una mierda Marica Pero tú tienes novio Ah verdad Entonces no son una mierda Esas peas locas Que agarran las mujeres Las otras Coño marica Qué es eso Ustedes de vomitar No no Yo soy de Movilnet Pero vámonos Ahí termino No 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 Ese es solo un Gax Ese es solo un Gax Ay marica Vámonos pa'l coño Y arrancan las dos Marica Porque el carro Se me robaron el carro Vámonos a pie Esa mierda No joda Y arrancan las dos Caminando Algunas No joda Ya no tienes Tusa Tusa Marica Tú sabías Bueno Y le da una gana Y me dice Marica Me estoy mijando Ay me estoy mijando Marica Me estoy mijando Bueno y aquí no hay donde Mira ahí está el cementerio Coño vamos a entrar Ahí no hay nadie Y el que está está muerto Dale vamos a entrar A mi Y entran las dos A mi Coño me pegaron Gana también Coño y se agachan A mi A las dos Y ahora Con que me seco Marica Coño marica Y agarraron así El lazo de un El lazo de una corona Esa de muertos Ay con esa mierda Se secaron Y la otra agarró Y la otra Mira esta vaina Rafa Marica Bueno se fueron Para su casa Y al día siguiente Se llaman los maridos De la una y de la otra Aló Carlos Si que pasó Rubén Coño marico Yo no sé que pasó Anoche pero La mujer tuya Como llegó Verga marico Yo no te quiero Ni contar Bueno yo no sé Pero Marico la mía llegó Con esa cuca Y en escarcha Yo no sé Donde estaba ella Y llegó sin pantaleta Y el ojo de amarico La mía también llegó Con la cuca Y en escarcha Y sin pantaleta Pero además Tenía una tarjetica Que decía Nunca te olvidaremos Todos tus amigos De la universidad Mira queremos recordarle Que también estamos A través de la plataforma Patreon Así que si ustedes Quieren suscribirse Pueden hacerlo Porque además Van a tener un material Exclusivo Diez minutos más De cada uno De los programas Y además Una cantidad de cosas Que nosotros hacemos Para nuestros seguidores En Patreon Y gracias A los que ya Nos están apoyando Continuamos Bueno que la pareja Esta que tiene Un pego arrecho Porque no jode La mujer Me tenés arrecho No me jode El tipo llegaba tarde Hasta cuando este huevo Me tenés arrecho No jode Yo también estoy arrecho Si el tipo No divorciamos No divorciamos Por coño No jode Y los muchachos Los regalamos Para la verga Y el carro Los vendemos Por coño Y la casa Hipotecamos Esa mierda Y la mujer Se levanta la bata Y le muestra Así la cuchara Y le dice Que hago con esto Algún día me voy De esta verga No jode Martita Del país Hay un cura De hecho Si Venezuela fuera El cuerpo humano Cabima sería El hueco al culo No, no El hueco al culo Sería como que Morón Sin arquillo En Cabima había un cura Con el monaguillo Pero la hermana El monaguillo Estaba muy buena Y el cura Le echaba su A la hermana El monaguillo El monaguillo Se ve la hueona Y sabiendo esa vaina De hecho se agarraba La plata de la limona Y el cura Lo pilló un día Y le dijo Oye Como cabrón Tienes que confesarte ¿Cómo le diría un cura? Tienes que confesarte hijo Tienes que confesarte hijo Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo coño Y se va para la Yo estoy contratado Para este chiste Claro Se va para el confesionario Y llega Y se pone el cura ¿A dónde va el cura? Y el monaguillo La gente se confiesa Y el cura le dice Hijo ¿Verdad que te estás Forbando el dinero De la limosna? Y el carajito Coño cura Aquí no se escucha nada ¿Cómo así? No, no, no No escucho nada ¿Qué dijo usted? Que si te estás robando El dinero de la limosna Coño padre Yo no Yo no Yo verdad que no Que coño Que si te estás robando El dinero de la limosna No padre Aquí no Aquí no Pero como así Vamos a hacer algo Póngase usted De este lado Yo me pongo de este Yo le hablo Para ver si usted Me escucha Y coño Porque aquí no se escucha nada Dale pues Y dan la vuelta Y se pone el carajito Donde está el cura Y el cura Donde está el carajito Y el carajito le dice Padre Ah sí dígame ¿Verdad que se está Cogiendo mi hermana? Y el padre Y que coño ¿Verdad que aquí no se escucha nada? Mira es que Los maracuchos Tienen como una Como una Mira tú sabes que Sabes que Hay un fiscal de tránsito Maracucho O sea como si sea Fiscal de tránsito No es lo suficientemente Coño madre Este era maracucho Y está en una esquina ¿No? Y viene un coño En un camión Lleno de arena Y el tipo Eh A la derecha Estacioname en camión ahí Dame los papeles del camión Vamos a ver Aquí tiene los papeles Ajá Que es licencia Verga empieza a revisar Y dice Verga no podéis pasar ¿Por qué? Verga tenéis exceso de papeles Coño Verga Si tengo Verga si vos queréis pasar Bájame un metrico arena de eso Y me lo dejáis aquí Que estoy haciendo una casita Tipo verga Bueno baja el maldito metro Pues baja el metro arena Y arranca el camión Al día siguiente viene el tipo En su camión Pero ahora venía con cemento Tipo Ey el de camión Orillate para la derecha Verga no puede ser Verga para que me deis la licencia No no es que tengo todo Verga tenéis exceso de papeles Si vos queréis pasar Bájame dos saquitos de cemento aquí Porque vos sabéis Estoy construyendo la casita El tipo Uy muera madre No puede ser chico A los dos días Viene con el camión cargado De ladrillo Bloque y vaina Coño no puede ser Ahí está el maldito fiscal Otra Ey no te vayas a devolver Camina para acá Ahora llama el camión Vos sabéis Si vos queréis seguir Tenéis que bajarme Un bloquecito de eso aquí Porque si no No vais a seguir Verga no puede ser Y baja un coñazo de bloque El camionero dijo No este hijo de puta Lo jodó yo mañana Al día siguiente Arrancó el camión Sin nada Vamos a ver maldito Que vas a hacer Y en lo que va pasando Le dice Exceso de papeles Verga y te cargáis Allá atrás No cargo un coño Verga menos mal Para que me hagáis El flete de toda esta Verga y me lo llevé Para la casa Viste Viste Que él Él habló el maracucho Y no te preguntó a ti Cómo se habla el maracucho Hizo su vaina solo Porque el maracucho Es asquerosamente malo Para que se parezca Un maracucho colombiano Bueno pero es gratis Otro chiste viejo 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 Ya van a saber Por qué digo que es viejo En Colombia Le toca a una maestra Hacer una suplencia Y tú sabes Claro todos sabemos Cómo es el heladillo Una suplencia Y una maestra Entonces dice Bueno alumnos Voy a hacerle una suplencia A la maestra Lila Voy a estar con usted 15 días Porque ya está de reposo Vamos a irnos conociendo Voy a ir pasando lista ¿Estamos de acuerdo? Sí maestra Ok A ver Empieza ¿no? Albertina Albertina Lorena Presente maestra José Rodríguez Presente maestra Y sigue Sigue la lista ahí Y llega Joder puta Pablo Escobar Gaviria Presente maestra Dígame una cosa Pablito Por casualidad ¿Su papá no es de Medellín? No huevona Medellín es de mi papá Mira como en los últimos episodios Ustedes si los han visto Pues ha vuelto El presupuesto Para este programa Y tenemos tarjetas nuevamente Y ya no papelitos Mira esto es el mismo sistema De los papelitos De la vez pasada Agarra una tarjeta Y esa se eliminó Agarra una Agarra una La que tú quieras Cada tarjeta de esta Yo ni la voy a ver Está cargada de emojis Y dependiendo del emoji Pues tú vas a hacer Lo que tú entiendas Un chiste Muéstrala primero que nada Muéstrala ¿Qué crees tú que es eso? ¿Chiste de qué? No sé De culebra ¿De culebra y mujer? Mujer De mujer De mujer De mujer es como Ok ¿Tú entiendes de qué? Coño de navidad Ah marico Un arbolito de navidad O de nieve Exacto Y yo tengo uno de fantasma Ah mira yo me sé uno bien bueno No sé si ya lo he contado Pero como es de De tarjeta Se me pasa Digo yo Bueno tú sabes que Están dos borrachos Cayéndose a palo En un bar Y el estribo Y yo te serví al neste Por eso lo puedes hacer Bueno se están cayendo a palo Y uno le dice Coño marico Ya son las 12 y 30 Y yo me voy para la casa Porque tú sabes Y el otro dice Tú eres marico Como tú te vas a ir Son las 12 y 30 Tú no sabes que Ahí en la esquina Sale el fantasma Arranca cabeza No Tú eres marico A mí que me importa Esa mierda Coño en la esquina Sale el arranca cabeza Yo me lo pego Chico Joda Y arranca el borracho Caminando Y en lo que va En una esquina En efecto aparece Una vaina así gigante Color negro Mierda ¿Y tú qué? Yo soy el monstruo Arranca cabeza Ah sí mamá Y agarra dos piedras Así gigantes Tú eres el monstruo Arranca cabeza ¿No? Sí ¿Y tú te me vas a llevar A la cabeza mía? Sí Ah bueno Pero te la vas a llevar A vuelta Mierda Mierda Coño de mujer De cuaima Es una cuaima De culebra De culebra De culebra Dale dale De mujer Coño te lo cambio Por este Y cuento el de culebra Yo Yo Tengo que llegar a un restaurante Tengo que llegar a un restaurante Y le da el misionero Con la carga Yo tengo el poder del olfato Tráganme a favor los cubiertos Que yo sé lo que sirven aquí No me quedan a prender la mierda No 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 Él es invitado Él es invitado ¿Ya lo han contado? Dale vale Sí pero ya está influenciado Por sabes Por la presión De que Ese chiste Ya lo contaron Y la va a cagar Dale cuéntalo Vale Cuéntalo Que lo contó Jorge Si no le quedó bien Claro vale Y la cagó horrible Cuéntalo tú Que la gente quiere Que tú lo cuentes Voy a contar De la cuaca Carajo Que pensaba que la mujer Le montaba cacho ¿También contaron ese? No no Oye carajo Llamaba a la mujer Mi amor Está en la casa Sí mi amor Aquí estoy Prenda la ecuadora No 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 Dale vale Si Si va para el trabajo Otra vez Cuño Que era como a la mañana El trabajo llamaba Aló mi amor Sí ¿Estás a la casa? Sí ¿Fue en de la ecuadora? Sí Coño Coño El tercer día Yo estaba preocupado Porque le decían Que la mujer Estaba montando cacho Y llegó a la casa Coño Y estaban los carajitos Ahí solo Coño ¿Dónde está mi mujer? No sé papá Salió ¿Pero para dónde fue? No sé Pero todos estos días Salió y se llevaron a la ecuadora Es un cuaimo No era una cuaima No cumplió Bueno está bien Hay que descontarle 300 dólares Por la gara Bueno arbolito de navidad Ajá Todas las mañanas Todas las mañanas A las 5 de la mañana Salían a trotar Alrededor de la misma cuadra Donde vivían Ok Trotaban Llegaban Entraban al jardín El jardín estaba Y había un arbolito de navidad Era navidad Era navidad Estaba el arbolito ahí Ya está Ok Entonces Coño Un día Cuando van a devolverse A la casa otra vez Para bañarse Y ir al trabajo Como a las 6 de la mañana La esposa le dice Mi amor Dice ¿Qué pasó? Ay Qué Estoy caliente Esta vueltica Estamos sudaditos Porque no hacemos algo diferente Y tiramos Y en el arbolito de navidad Dice Coño mi amor Pero estamos casi en la calle Mi amor Vamos a tirar Ay coño ¿Verdad? Vamos a hacer algo diferente Y empieza Y pasa el puto policía Y pasa el puto policía De punto Ajá Ajá Pornografía en la vía pública ¿Verdad? Tipo un momentico Ninguna vía pública Esta es mi casa Bueno A ti te voy a perdonar Porque es la primera vez Pero a la señora Si me la llevo Porque es la quinta vez Coño Yo me decía Realmente no me acuerdo mucho Que parece que La llevo una vaina En los carajitos Después del 25 de diciembre Con los regalos A ver que Una familia que era muy pobre Entonces le pregunta a la mujer A la mujer Y le vamos a regalar Al coñito Pero yo no tengo un coño ¿Verdad? ¿Qué hacemos? No sé Que regálale algo Ponerle algo Debajo al arbolito ¿El coñito es un niño? El coñito es un niño Entonces carajo Agarró un poco de mierda El caballo Y se la puso Por el arbolito No, no, dale Los coñitos eran Y a vos que te trajo Al San Nicolás A vos que te trajo 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 Un perrito A vos que te trajo A vos que te trajo Un caballo Un caballo Si me trajo Un caballo ¿Verdad dónde está? No, se cagó Y se fue Estoy llorando De animales No sé por qué Dice que los orientales Tienen fama Es flojo ¿Los qué? Los orientales Ah, ok, ok Sí, sí Que tienen fama Es flojo Sí Estaba un oriental En su casa Echado en su En su hamaca Y la mamá Desde adentro Le dice Chuito Coño Anda a ver si está lloviendo Que voy a extender la ropa Coño Mamá Tú sí joder Llama al perro Si entra mojado Es porque está lloviendo Mira, mira Hay uno Hay uno de dos burros Dos burros Que nacieron gemelos Y uno Coño Se lo llevaron Coño Uno se lo llevó Un tipo Para su finca Y coño Era un burro Que hablaba Verga Y el carajo Se lo llevó Para su finca Y lo tenía Como un príncipe Mejor que los caballos Y el burro No joda Trotaba de paso Y todo Y Coño Gracias jefe Verga Del carajo Y el otro Lo tenía un vendedor De chicha Le montaba Cuatro bolsas De hielo Aquí Dos tambores De chicha De un pueblo Para otro Como diez kilómetros Y el burro Todo es coñetado Y un día Se encuentran los dos Dice Tú no eres mi hermano Coño Claro que sí Coño Hermano No joda Y se abraza Y dice Coño vale Mira como estás Tú es coñetado Chico ¿Por qué tú estás así? Coño Lo que pasa es que a mí El que me compró Un tipo que vende chicha Y me monta Cuatro bolsas De hielo Aquí Y me monta Dos tambores De chicha Por aquí Y me lleva A coñazo De un pueblo Para el otro Caminamos Diez kilómetros Me lleva Todo es coñetado Y el otro Dice Coño hermano Pero Si tú eres Un burro Que habla Tú ¿Por qué no se lo dice? Tú eres loco Tú eres loco Marico Para que me ponga Que está Chicha 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 Mira Ahora el tema De los animales Está bien Pero lo vamos a aguantar ¿Por qué? Porque se acaban Los 30 minutos Que tenemos Para nuestros amigos Pero ya vamos A seguir en Facebook Por supuesto Antes de despedirnos De todos nuestros Seguidores en YouTube Queremos recordarles Que si les gustó El programa Le dan a la manito Que está así Y si no Le dan a la que está así También Déjenos su comentario Que para nosotros Son súper importantes Siempre los estamos leyendo Queremos saber Cuál es su apreciación Del programa Qué cosas quieren Que mejoremos Qué cosas disfrutan Para seguirlas haciendo Nuestros seguidores De Patreon El programa va a seguir Para todos ustedes Y si ustedes quieren Suscribirse A nuestra plataforma De Patreon Acá abajo Le vamos a dejar Toda la información Recuerden Que si se ríen La idea es que lo compartan Con otras personas Esto es Techo 3 Porque 2 No son suficientes Un aplauso Que si se ríen